Luego de pasar el fin de semana sin electricidad y tener el servicio intermitente desde el martes por cortes intencionales operados por presuntos grupos criminales, habitantes de Aguililla salieron a las calles a exigir paz y resolución a su actual situación. Con desabasto de gasolina, alimentos y medicinas, también sin internet y entre cortes constantes a las vías de comunicación terrestres, viven los ciudadanos de este municipio, por lo que el jueves decidieron manifestarse al respecto tanto allí como en la capital michoacana. Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Huir del pueblo no es la solución y necesitamos luz, son algunas de las frases que habitantes se expusieron en pancartas durante la marcha de adultos, niños y ancianos. Indican los afectados que llevan 10 días sin servicios básicos, un año y medio sin carretera y seis sin banco. También, que los sectores agrícola y ganadero llevan dos años sin poder sacar los productos. El secretario de gobierno, Armando Hurtado, dijo este miércoles que las tres instancias de gobierno trabajan para que se garantice el libre tránsito, el servicio eléctrico, de comunicaciones y el abasto de alimentos a una población que se encuentra en vilo por la violenta disputa que mantienen Cárteles Unidos y el Cártel Jalisco Nueva Generación en la zona. Con información de Melisa Pérez Egnini, Agencia Cuadratín.